El MX-5 Rally of Records, celebrado hace unos días en el circuito de Modena, se convirtió oficialmente en la mayor concentración mundial de modelos Mazda MX-5 con 707 automóviles. Incluso entrará en el libro Guinness de los Récords. Con ello, batió la plusmarca que estableció en los Países Bajos en 2013 que, con 683 coches, había ostentado el récord durante casi una década. En el desfile se dieron cita modelos de las cuatro generaciones del legendario Mazda MX-5. El evento se desarrolló en el famoso circuito italiano de Modena, bajo la atenta mirada de un juez de Guinness World Record, quien, a las seis de la tarde, declaró oficial el récord para delirio de los miles de incondicionales del Mazda MX-5 procedentes de toda Italia y de otros países europeos. Durante el evento, que culminó en la nueva plusmarca, el público tuvo ocasión de participar en numerosas actividades organizadas por Mazda, como la presentación El placer al volante nunca morirá, que contó con las intervenciones del ingeniero japonés Nobujiro Yamamoto, director de los programas de la tercera y cuarta generación del Mazda MX-5, junto con Elisa Artioli, amante de los coches y nieta de Romano Artioli, antiguo propietario de Lotus, y Andrea Levi, presidente del Salón del Automóvil Milano Monza.